Papá Aries Bueno, pues vamos a empezar con este maravilloso papá de los hermanitos del fuego. Bien, Aries, pues estamos hablando de un personaje bastante seguro, hombres que son muy fuertes, tercos, hasta un poquito autoritarios. Este es el papá que no le tiene miedo a nada. Y por supuesto, sus hijos se sienten muy seguros al lado de este papá que poco le falta para ser un superhéroe. Ay, tranquilos, para sus hijos. Ay, no puedo decir nada sin que inmediatamente me digan superhéroe ni existen. Ah, bueno, es que Aries, ustedes no están para saberlo, ni yo para contárselos, pero casi casi sí es uno, ¿eh? Bien, este papá, si bien es cierto que no es precisamente un papá rígido, sí es un papá exigente. Sobre todo, no va a tolerar debilidades en sus hijos de ningún tipo porque este papá no las tiene. Y por supuesto, él va a tratar de hacer verdaderos guerreros para la vida en casita. Por supuesto que Aries se va a llevar mucho mejor con sus hijos de Géminis, con sus hijos de Fuego, con Sagitario y con Leo. También se pueden llevar muy bien con sus hijos de Libra. Con sus hijos de Pisces no es que no se lleve bien, sino que les va a costar un poquito más de trabajo aterrizarlos, para que entiendan que pues en esta vida es de realidades. Y bueno, con sus hijos Tauro, Escorpión, Capricornio, con sus hijos Virgos, aquí sí va a ser un poquito difícil la relación porque papá Aries, yo diría que sí es un poquito autoritario. Y estos signos, pues, ¿qué creen? También son bien autoritarios, así es de que este sería un choque de caracteres muy fuerte. De niños, pues, por supuesto que se van a llevar bastante bien, pero cuando vienen los choques fuertes, como en todos los signos, mis angelitos, es cuando entramos en la etapa de la adolescencia, donde los muchachos quieren hacer lo que se les da la gana y donde papá Aries va a poner el freno y va a decir, no, señores, aquí se hace lo que yo digo. Y a este sí, mis angelitos. Pues, hace rato platicábamos con Tauro, que Tauro también es muy autoritario, ¿y por qué tengo que hacer eso? Porque se me da la gana, punto y final. Pues, ¿qué creen? Aquí papá Aries es ni más ni menos ese papá que nos va a decir, ¿y por qué? Porque yo quiero, porque puedo y porque se me da la gana, punto y final, y te callas. Entonces, esto es nuestro papá Aries. Y si está equivocado, se preguntarán, da igual, él va a hacer lo que crea él que es conveniente. No piensa mucho en cuanto a lo que pudiera pasar si hace tal o cual cosa. Ahora sí que Aries hace lo que tiene que hacer cuando lo tiene que hacer, punto y final. Y yo sé que ahorita muchos están diciendo, ¡ay, qué horrible papá! Pues no. No es un papá horrible, todo lo contrario. Estos papás, como ya lo dije, son una especie de superhéroes. Es el papá que no le tiene miedo a nada, que le da mucha seguridad a sus hijos. Este es el papá que se ofende, se asustan a sus hijos con fantasmas, con el diablo, etcétera, etcétera. A papá Aries no le gusta que le siembre el miedo a sus hijos. De hecho, les molesta bastante. Es el papá que cuando le dicen del diablo, va a voltear y le va a decir a sus hijos, ¡el diablo no existe! ¡No te creas de tonterías! ¡Ay, le tengo miedo a los fantasmas! Los fantasmas no existen, y si bien el fantasma me dice, si yo te pongo en su lugar, ese condenado fantasma, habrás visto que venga a asustar a uno de mis bebés. Pues claro que desde luego que no. Papá Aries es grande, definitivamente. Y debajo de esa dureza, debajo de ese guerrero majestuoso de los arianos, fíjense que hay un corazón de bombón. Con sus hijos se derriten. Los problemas con estos papás van a empezar en la etapa de la adolescencia, mientras que son chiquitos no. Suelen ser papás muy cariñosos, son amorosos, les gusta jugar con sus hijos, y sobre todo les encanta saber que sus hijos los ven como si fueran el mismísimo Superman, el mismísimo Capitán América. Si es cierto que son papás muy impacientes, no les gusta esperar, no les gusta en un momento dado que sus hijos se muestren débiles ante nadie y ante ninguna situación. Son padres que enseñan a sus hijos a competir, pero para ganar. No se crean que les salen a sus hijos con aquello de que, hijo, no te preocupes, lo importante es competir. No, señores, Aries lo que les va a decir a sus hijos si vas a competir es porque vas a ganar, y si no vas a ganar, mejor, no juegues. Y por supuesto que la mamá de los niños de Aries debe de ser una persona que sea muy tranquila, una persona que sepa manejar situaciones difíciles, sobre todo que tenga un carácter dulce que ayude a papá Aries a calmarse cuando esté enojado o cuando ande por ahí gritando porque las cosas no le salieron bien. Una mujer que sea de un carácter suave le puede ayudar bastante a un hombre de Aries. Yo, francamente, una mujer de carácter fuerte no la veo como pareja de un hombre Aries porque Aries tiene su carácter y vaya que tiene mal genio cuando esté enojado. Aunque bueno, mis angelitos, este papá la mayor parte del tiempo es sencillamente adorable, digno de presumirlo con los amigos porque son papás verdaderamente agradables, son papás alegres, son papás que de repente se nos ponen muy positivos, son los que levantan al niño y lo sacuden y ya, no llore. No pasó nada, fuerte hijo, fuerte, no pasó nada. Estos papás dan muchísima seguridad a sus hijos y, por supuesto, mis angelitos, que a cambio de todo esto bueno que tiene un papá Aries, pues debe de haber contrapesos. Y en el caso de Aries es que, pues van a ser papás muy exigentes que, como ya lo dije, van a tratar de que sus hijos sean muy fuertes. Cuando los hijos son de un carácter muy débil, aquí sí yo creo que en lugar de ayudar, los atrasan a sus hijos porque los hacen asustadizos, no se sienten aceptados. Pero si papá Aries aprende a ver qué tanto puede dar su hijo y a no exigir más de lo que pueda dar su bebé, por supuesto que van a ser niños muy seguros de sí mismos. Y esto incluye que papá Aries debe de recordar aquello que le decía, no me acuerdo si a Tauro o a Capricornio, no me acuerdo en este momento. Yo les comentaba que cuando yo era jovencilla, yo le decía a mi papá, yo soy la hija que tienes, no la que tú quieres tener, no me puedes culpar de nada de lo que no puedo ser. Y lo mismo aplica para ustedes, arianos. No pueden exigir a sus hijos más de lo que les pueden dar y no pueden querer ustedes moldear a esos hijos como si fueran de arcilla porque sus hijos ya tienen su carácter. A ustedes lo que les toca es darles bases, enseñarlos a que deben de luchar, a que no se deben de dejar vencer por las adversidades, pero de ninguna manera esperar que sean idénticos a ustedes porque como ustedes, mis adorables carneros, no puede haber nadie. Ustedes son fuertes, son poderosos, son superguerreros y pues no toda la gente podemos ser iguales que ustedes. Y sobre todo en el caso de nuestros hijos, los niños, mis ángeles, en algún lugar alguna vez escuché que son como los relojes. Algunos se adelantan, otros se atrasan y otros tantos van al paso. Así que ustedes, como papás Aries, pues deben de ajustarse al paso de sus hijos y no esperar que sus hijos sean réplicas exactas de ustedes. Definitivamente Aries, pues es una figura de mucha autoridad en casa. Papá manda, así de sencillo. Papá Aries difícilmente va a aguantar que haya otro gobierno en su casa que no sea el de él. Y aunque efectivamente no son papás muy pacientes, no son papás que sean demasiado permisivos y tampoco son los papás que quieren estar 24 horas al día con sus bebés. Sí son padres muy responsables que cuando se les necesita están cerca de sus hijos. Son padres que no van a permitir que nadie toque a sus hijos y si alguien osare meterse con sus hijos, pueden estar seguros de que se les va a parecer el mismísimo diablo. Porque estos papás de que defienden, defienden. Y como ya les dije que son impulsivos, este papá no piensa antes de actuar. Este papá actúa y después piensa. Es decir, si le dicen, oye, pero es que esa persona está muy grandota, no te metas en problemas, pues es que no lo voy a cargar. Oye, pero es que esa persona es muy poderosa y te puedes meter en algún problema. Pues ya me buscaré un abogado. En el acto no piensan, se avientan. Por eso es muy peligroso meterse con los nenes de un papá Aries. Él digamos que es la parte fuerte de casa. Él se encarga de proveer y cuidar a la familia y por su parte, mami, la mujer que ellos elijan como madre de sus hijos, esta mujer es la que se tiene que encargar de mediar entre sus hijos y papá Aries. Es la que tiene que hacer las concesiones, es la que mima, la que consuela cuando papi los regaña fuerte, la que les explica a los niños que, pues, papá a veces puede llegar a ser muy enérgico cuando está educando, pero que de cualquier manera eso lo hace porque los ama. Lo peor que se le puede hacer a un papá Aries es utilizar a sus hijos para manejar a papá. Eso no lo permite un hombre Aries. Se los advierto a las mujeres que están escuchando este video. Sus hijos siempre van a ser sus hijos y va a tratar de estar cercas. Pero si mami de repente comienza a meterle demasiados problemas y lo ataca cada que va a ver a sus nenes, pues este papi termina por desaparecer un día y termina por ser uno de los papis que únicamente deposita el dinero y habla con sus hijos por teléfono. Y esto es triste. Así que las mamis que me están escuchando en este momento tratan de arreglar los problemas de pareja aparte de la relación que un papá Aries lleve con sus hijos. Por otro lado, un papá Aries, él es el que tiene que tomar todas las decisiones de la casa y si no se le toma en cuenta para alguna decisión de la familia, es raro que reaccione bien. Este papá quiere saber todo lo que pasa en casa, quiere saber todo lo que pasa con sus hijos y quiere ser él el que tome todas las decisiones relacionadas con sus hijos. Y aquí, aunque muchas veces papá Aries pasa mucho tiempo fuera de casa, pues trata de estar cerca de una o de otra manera, ya sea que llame por teléfono, ya sea que por las tardes vaya a comer a casa, pero sí son papás que van a tratar de estar presentes en la educación de los hijos. No para consentir, como ya dije, porque suelen ser papás bastante enérgicos, pero sí para estar cercas, para poder corregir, poder educar y poder estar seguros de que sus hijos están en el camino correcto. Ciertamente este papá no es fácil, estamos hablando de personalidades que son imponentes, son personalidades que son fuertes para sus hijos y no podemos esperar que Aries, que es uno de los guerreros más fuertes del Zodíaco, se convierta en una figura sumisa dentro de casa o que sea un padre que deje que su mamá sea la que gobierna. No es por machismo, ni mucho menos. Es porque el carácter de papá Aries no le permite manejarse en segundo plano. Además, mis ángeles, es importante mencionar que papá Aries no necesariamente sus hijos le temen, porque yo creo que esto es equivocado. Es tanta la autoridad que proyecta papá Aries que más bien le respetan. Este es el papá que con una mirada hace que sus hijos dejen de hacer algo o les lance una pequeña advertencia de que síguele y verás. Y estos superhéroes papás, créanme que llegan a ser muy admirados por sus hijos. Son papás a los que sus hijos los van a recordar como el hombre fuerte, el hombre que todo lo que hacía lo hacía bien, el hombre que en ocasiones tomaba malas decisiones, pero que tenía el valor y la interés de hacer frente a sus responsabilidades. El papá que tal vez sea un papá gritón, que se enoje y que tenga cambios de humor con frecuencia, pero que es un papá amoroso cuando se necesita. Como ese hombre que a pesar de sus múltiples ocupaciones buscaba un tiempo para estar cerca de sus hijos. Como el padre cuidadoso que ponía por encima de sus necesidades las de sus hijos. Este papá se puede enojar muchísimo, puede gritar, renegar, decirles de todo a sus hijos y cinco minutos después se le pasó y se le olvidó. Es un papá que no guarda resentimientos, que no guarda rencores. Es un papá que va a exigir mucho, pero también va a dar mucho. Este sí es un papá desfarrador, es el papá que les compra a sus hijos lo que quieren. Es el papá que no cuida mucho, que digamos el dinero, porque quiere ver felices a sus hijos. Y siempre va a estar seguro de que cualquier cantidad que gaste la puede reponer con su trabajo, pero nadie le va a quitar la satisfacción de ver la sonrisa en las caritas de sus hijos. Este puede llegar a ser un papá bien divertido, porque, ¿qué creen? Se aburre con facilidad. Así es de que siempre va a estar tratando de hacer cosas diferentes. Aparte de que con este papá en la escuela, todo lo que son competencias de papás, también pueden llegar a ser muy divertidas, porque ustedes, mis ángeles, tienen a un papá líder. Su papá Aries es uno de los grandes guerreros del Zodiaco. Y díganme, ¿quién no quiere tener un papá que no le tiene miedo a nada? ¿Quién no quiere tener un papá competitivo, que siempre cuando juega, juega a ganar? ¿Quién no quiere tener un papá que sea buen proveedor, un papá que siempre tenga respuestas, un papá que sea tierno cuando se necesita, que sea extremadamente valiente cuando se necesite, que sea un papá muy divertido en los momentos de juego, y que aparte sean guapos, porque déjenme decirles que los hombres y las mujeres arianas son fuertes y son hermosos. Con este papá nunca sabemos qué es lo que va a pasar, digamos que es un papá tipo huevo kinder. Son papás sorpresas, siempre es el mismo papá, pero ¿qué creen? Siempre diferente, porque ellos son sencillamente arianos, los dioses de fuego, que aunque en muchos momentos les puede parecer muy duro este papá, en otros van a sentirse en el cielo de lo buenos que pueden llegar a ser. Pero bueno, mis angelitos, hasta aquí nos quedamos con estos maravillosos y guapos papás arianos. Felicidades a las mamás papás que son del signo de Aries, esas mamás que todos los días luchan por sus hijos y que no ocupan un papá para poderlos sacar adelante. A ustedes les mando un fuerte abrazo. Y bueno, mis angelitos, yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que me hayan acompañado hasta el final de este video y nos vemos pronto con otro tema interesante. Muchísimas gracias por su tiempo. Los quiere su abuela virtual. Adiós.